Y para el pescador del pacífico, Rebello, y su linda esposa, Rafaela Ruiz, llame Ahora mi mujer se me ha puesto muy brava, porque yo no la dejo administrar mi quincena Ahora mi mujer se me ha puesto muy brava, porque yo no la dejo administrar mi quincena Le dice a todo el mundo de que yo soy judí, y que si sigo así ella muy pronto me deja Le dice a todo el mundo de que yo soy queen, y que si sigo así ella muy pronto me deja Ella le dio una plata para que me la guardara, pero yo comprendí que había comido un error Porque esa moridita quedó mal acostumbrada, que si no me ve la plata ella no me da ese amor De verdad ya que es lo que se cree, que me va a tener chantajeado De verdad ya que es lo que se cree, que me va a tener chantajeado Y así conmigo ando mamá, yo no me dejo gobernar Y así conmigo ando mamá, yo no me dejo chantajear Y así conmigo ando mamá, yo no me dejo gobernar Y en Panamá, para el contratista, Rodolfo Murillo Sigue así mi hermano, sigue así Araceli Góngora, y el gran Pichaca en Querá Oye, Reiner Vargas, es así Y de nuevo saludamos a la familia Moreno en Paché Andrés, Ramiro, el Chispa, Malino y el Cholo Los hermanitos que se quieren en Coquín Y el que no podía faltar, el Mel Bosquera El puñado del Cholo, Correllita Ahora me conseguí una que no llega pa' nada Y no vive pendiente de lo que yo me gano Ahora me conseguí una que no llega pa' nada Y no vive pendiente de lo que yo me gano Le dejo tres billetes de esos nuevos de cien Estoy seguro que le alcanza pa' la semana Si le dejo tres billetes de esos nuevos de cien Estoy seguro que le alcanza pa' la semana Y hasta más A la otra le di una plata para que me la guardara Pero yo comprendí que había comido un error Porque esa morelita quedó más acostumbrada Que si no me ve plata ella no me da su amor Pero ella que es lo que se cree Que me va a tener chantajear Pero ella que es lo que se cree Que me va a tener chantajear Y así conmigo no mamá Yo no te dejo gobernar Y así conmigo no mamá Yo no me dejo chantajear Y así conmigo no mamá Yo no me dejo gobernar Y en el baño lo gozan Janey, Joana y Nieves Los hijos de Chucho Medina ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Es puta huina, chocó! ¡Van Belé! ¡Van Belecín! ¡Ay, qué sabor! 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 Gracias.